Éxito, sí. Mujeres, muchas. Alcohol, en galones. Drogas, todas. Y polémicas, siempre. Charlie Sheen supo tener todo. Talento, éxito, dinero, mujeres. Y es que tras un arranque sumamente prometedor en la actuación con grandes papeles y películas taquilleras, pronto fueron más grandes sus impulsos de diversión que ser profesional. ¿Estás bromeando, bebes, apuestas? ¿Tienes distintas mujeres prácticamente cada noche? ¿Eres el mejor ejemplo que podría tener? Las fiestas eran lo suyo y lo decía con orgullo. ¿Qué parte es negativa? Cuando ves cómo son mis juergas te das cuenta que son algo épico. El ritmo que llevaba hizo que Sinatra, Flynn, Jagger, Richards, todos ellos, parecieran unos inocentes niños. Con el cartel de Bad Boy, persona errática y problemática, las grandes producciones dejaron de llamarlo. Pero Sheen supo reinventarse y encontrar en la comedia y luego en la televisión una segunda oportunidad que lo convirtió en el actor mejor pagado del mundo. Si alguien te da su pastelito por su gusto, tu única obligación es disfrutarlo. No hay por qué involucrarse emocionalmente. Porque si lo haces, estarás varado tragando el mismo pastelito por el resto de tu vida. Pero estar otra vez en la cima para Charlie Sheen significaba poder estar con prostitutas y estrellas porno, su debilidad, fiestas descontroladas, vivir borracho y drogado. La prensa llenaba minutos y páginas para hablar de su vida personal del actor. Alejado de grandes proyectos, su nombre dejó de sonar en las producciones y a sonar más en las secciones de chismentos, violencia doméstica, juicio por cuota alimentaria impaga, rumores de bancarrota, positivo de VIH y hasta acusaciones de violación. Charlie Sheen tendrá revancha. Tendrá una nueva oportunidad para demostrar su talento en la pantalla. Acompáñame a conocerlo en esta nota. Todos recordamos a Charlie Harper, el excéntrico y sarcástico músico alcohólico y mujeriego que dio vida en dos hombres y medio. Aunque, ¿qué tanto tenía del mismo Charlie Sheen este personaje? Pero lo que quizás no recuerden muchos es que Charlie Sheen fue una de las grandes promesas de Hollywood. Él nació en una familia de artistas. Su madre, la actriz Janet Templeton, y su padre, el prestigioso y exitoso actor Martin Sheen. Su destino antes de nacer ya estaba ligado a la actuación y lo sellaría a fuego el acompañar a su padre a Filipinas durante el rodaje de una película. De joven, Charlie filmaba películas Super 8 con su hermano mayor, Emilio Esteves, y algunos amigos de este como Sean Penn, Robert Downey Jr. y Rob Lowe, el famoso Brad Pack, grupo de jóvenes actores y actrices que encabezaron los cast de las películas para adolescentes de los 80. Al ver que su oportunidad no llegaba, pensaba que nunca sería una estrella. Volcado a los estudios, su destino parecía estar en el deporte, con una beca como jugador estrella de béisbol. Pero a Charlie le interesaba más ir de fiesta y llamar la atención y fue echado del colegio por no ir a clases. Perdió la beca e incluso lo detuvieron por posesión de drogas y pasó algunos días en prisión por un fraude con tarjetas de crédito. Sin embargo, Hollywood le daba una oportunidad y apostaba al linaje Sheen. Así llegaban Amanecer Rojo y Lucas, recibiendo dos grandes elogios por su performance. Aunque su mejor oportunidad llegaría con el film antivelicista de Oliver Stone llamado Pelotón. El nombre de Charlie Sheen se encumbraba con un personaje similar al que llevó a su propio padre al éxito y lo iba a ratificar en el siguiente proyecto de Oliver Stone llamado Wall Street, donde debía interpretar a un joven codicioso que busca abrirse paso en el mundo de las finanzas. Además, se daba gusto de trabajar con su padre, Martin Sheen, que hacía también de su padre la ficción y buscaba orientarlo para que diferencie entre el bien y el mal. La dupla Stone Sheen prometía ser larga y exitosa. Como diría el propio director, serían los próximos Scorsese y De Niro. Y acercándole el guión de Nacido un 4 de Julio e incluso presentándole el autor del libro Ron Kovic, Charlie Sheen se enteraría por los medios que el protagónico de Nacido un 4 de Julio sería para la estrella en ascenso Tom Cruise. Hay quienes marcan este episodio como el principio de su caída a los abismos. Aunque su carrera continuó con éxitos como Major League interpretando un jugador de béisbol y John Gunz junto a su hermano Emilio Estevez. Luego de esto, se sabía en la industria del gusto de Charlie Sheen por las fiestas y el alcohol. Comenzaba a labrarse la imagen de Chico Malo de Hollywood y en 1989 tendría el primer episodio polémico de su carrera al disparar accidentalmente a su prometida, por ese entonces, Kelly Preston. En una entrevista en el año 2011, el actor se refirió al hecho diciendo lo siguiente Estaba abajo temprano en la mañana haciendo café y pensé que ella todavía estaba dormida arriba, recordó. Y escuché un maldito disparo. Pensé, ella lo hizo, se suicidó y me va a culpar. El actor dijo que se apresuró a las escaleras solo por encontrar a Preston cubierta de sangre. Pensé, eso es jodidamente atractivo. Bromeó. Aunque la misma actriz afirmaría que fue un desafortunado accidente, ¿ustedes qué es lo que piensan? En 1990, los excesos de Charlie ya eran conocidos y su familia decidió internarlo en un centro de rehabilitación por 30 días. Se puso como objetivo estar un año sobrio y lo logró, pero al otro día fue a borracharse junto a Nicolas Cage. Los escándalos lo alejaban cada vez más de grandes papeles de drama. Debió cambiar su imagen y encontró en la comedia el camino para seguir ganando elogios y popularidad. En la película Mean and Work, otra vez compartiendo protagónico con su hermano Emilio, fue un éxito de taquilla. Luego protagonizaría Hot Shots y su secuela, parodias de Top Gun y Rambo, entre otras, películas por las que lo volvían a situar en la cima. Sin embargo, en 1995 volvería a caer en desgracia al testificar en el juicio de Heidi Fleiss, la madama de Hollywood y donde se reveló que gastó 50 mil dólares en prostitutas en un solo año. Tras un matrimonio fallido con Donna Pelé, que duró apenas un año, entre 1995 y 1996, su carrera parecía estancarse hasta que en el año 2000 hizo la audición para la serie Spin City. Michael Jane Fox dejaba la serie que lo tenía protagonista debido al avance de su enfermedad. Charlie Sheen tuvo la difícil tarea de llenar los zapatos de un gran actor en una exitosa serie y a pesar de que no creían en él, la serie terminó siendo una de las más vistas y el actor recibía los elogios de todos. Charlie estaba encaminado una vez más, la televisión le daba una nueva oportunidad y en el año 2003 llegaría la sitcom Dos Hombres y Medio que lo llevaría al momento más glorioso de su carrera. Va a ser diferente con Melisa, voy a tomar mi tiempo, 98 minutos después. Parecía tener todo ya encaminado. Spin City, tres años de sobriedad, casamiento con Denise Richards en el año 2002 y el show más visto y exitoso de la televisión, que lo convertían en el actor mejor pagado del planeta, cobrando casi dos millones de dólares por episodio. Pero todo comenzaría a desmoronarse cuando en el año 2006 se divorciaba de Richard, con quien tuvo dos hijos por denuncias de violencia doméstica. Mientras más éxito y dinero le daba la sitcom, más de un día en su propio infierno de excesos y fiestas alocadas. Un nuevo intento de matrimonio, esta vez con la agente inmobiliaria Brooke Mueller en el año 2008 terminaría en malos términos en el año 2010 con otra denuncia de violencia doméstica y una larga disputa por la tenencia de los gemelos que tuvieron juntos. Tanto Mueller como Sheen peleaban contra sus adicciones. Dos hombres y medio a lo largo de ocho temporadas se vieron en la obligación de parar varias veces las grabaciones debido a las entradas y salidas de centros de rehabilitación de Sheen. Y aunque se trató de mantener un perfil bajo y no hacer declaraciones, el propio actor se encargaba de ser el centro de atención y no pasaba desapercibido por sus fiestas con actrices, drogas o yendo a prisión por destrozos de la suite de un hotel. En el año 2011 desde Warner Bros se cansaron del actor y junto a Chuck Lord, showrunner de la sitcom despidieron a Charlie Sheen, quien daría la nota al subirse al tejado con un machete y una bebida, gritando que era sangre de tigre y sentenciando libre al fin. De ahí en más, el actor solo tendría palabras de resentimiento hacia su antiguo show, atacando en cuanto oportunidad que tuvo a Chuck Lord y a quien fuera su reemplazante Ashton Kutcher. Luego de quedarse sin trabajo, el nombre del actor seguía contando con gran repercusión y convocaba como ningún otro y lo demostraría en el Comedy Central Rose convirtiéndolo en el programa más visto y mejor calificado en la industria del canal de cable. Libre y divorciado, daba rienda suelta a su pasión por las fiestas y abiertamente mostraba su vida en la televisión, conviviendo con sus dos novias, la estrella Bry Olson y la modelo Natalie Kenley. Insistió en que era feliz con su forma de vivir y dijo lo siguiente, los que me critican tendrán vidas mediocres y aburridas. Sin trabajo estable, intentó mantenerse a flote con la sitcom Anger Management en el año 2012, que rompió el récord de sitcom de estreno más vista de la historia de la televisión por cable de Estados Unidos. Al terminar en 2014 la sitcom, Sheen volvía a tener minutos en los canales de chismes después de querer atacar a su dentista con un cuchillo. En el año 2015, una vez más el nombre del actor recorría el mundo, rompía récords de hashtag en Twitter y las redes del mundo al confesar ser portador de VIH positivo en el popular programa del Dr. Oz. Los problemas no terminarían. Conocida la fama del actor de mujeriego, algunas exparejas lo acusaron de no usar protección, entre ellas su expareja Olson. El actor Corey Fieldman afirmaba en su documental Mi Verdad que Charlie Sheen se aprovechó de él durante la grabación de la película Lucas en 1986, cuando contaban con 19 y 13 años respectivamente. Charlie negó enfáticamente las acusaciones, pero una nueva mancha lo hundía en el ocaso. Los lujos de una vida llena de excesos, por primera vez en su vida, hacían mella en su patrimonio. Ya sin los ingresos de sus mejores momentos, tuvo que pedir una baja en la cuota alimentaria. Sin embargo, a pesar de todas las caídas y mala reputación que labró Charlie Sheen a lo largo de su carrera, aún tiene la fortaleza para querer encontrar una nueva oportunidad. Alejado de los comentarios hirientes y el resentimiento, otro Charlie Sheen se comenzó a ver más reflexivo y admitiendo los errores que hicieron perder el mejor trabajo de todos, la sitcom Dos Hombres y Medio. Tocar fondo o el susto de ser VIH positivo lo motivó a buscar un cambio en su vida, en especial por sus hijos. Con una pareja estable, hoy parece un hombre más centrado e incluso con la oportunidad de volver a trabajar con Chuck Lorre en una nueva sitcom tras dejar atrás la enemistad. Sin dudas, entre tantas idas y venidas que tuvo la vida de Charlie Sheen, solo que de esperar se habrá un nuevo resurgir. En su última rehabilitación apostó un millón de dólares a una enfermera. ¿Qué piensan? ¿Lo logrará? Volveremos a verlo en la pantalla. Toma el tronco de allá y la puerta, tráncala. Mis bolas. Si te gustó el video no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más videos en Cinemanía como este. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.